Te brindo una gota de vida que va Desde mi pecho hasta el infinito Te brindo un adiós para tu soledad Y un beso vacío que llevo conmigo Que sigue tus pasos Hacia donde vas Te brindo la noche que no conocí Mis pocos amigos, mi perro y mi hogar Te brindo el camino que no he caminado Y un poema nuevo que voy a escribir Junto al arco iris que está atrás de ti Y volaremos sobre nubes Como pájaros azules De la mano de este amor Y volaremos sobre nubes Para que jamás lo dudes Que este amor es puro amor Que este amor es tanto amor Que este es demasiado amor Te brindo el camino que quieras seguir Donde tu espíritu libre Donde tu espíritu libre comienza Y volaremos sobre nubes Y volaremos sobre nubes Y volaremos sobre nubes Y volaremos sobre nubes Que este amor es puro amor Que este amor es tanto amor Que esto es demasiado amor 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 Jamás lo dudes, que esto es puro amor, que esto es demasiado amor Demasiado, demasiado, demasiado amor Y volaremos sobre nubes, como pájaros azules De la mano de este amor Y volaremos sobre nubes, para que jamás lo dudes Que este amor es puro amor, que este amor es tanto amor Que esto es demasiado amor Te brindo una gota de vida que va Amor 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 Amor